Cuando el corazón se juega todo por desprimera También el otoño a la primavera y hasta la lluvia comienza el sol Cuando el amor toca en la puerta del alma Y que se entrega con calma, queriendo de verdad De la alegría, que estando con ella siento pasar Es una muñeca sin rival, le entrego mi vida entera Me voy a casar, con ella podemos darle Mi corazón es regalde, un compromiso pa' siempre Me voy a casar, porque su vida conmigo ha compartido La mujer que años siempre ha pedido y al fin me quiso mandar Me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar Cuando el corazón se entrega todo por desprimera También el otoño a la primavera y hasta la lluvia comienza el sol Cuando el amor toca en la puerta del alma Y que se entrega con calma, queriendo de verdad De la alegría, que estando con ella siento pasar Es una muñeca sin rival, le entrego mi vida entera Me voy a casar, me voy a casar, con ella pa' demostrarle 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 Me voy a casar, con la que yo he querido Con la que yo he vivido Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar Con tu ternura impaciente, tus brazos calientes Me tienes encendido Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar Yo se lo dije a ella, no es algo de ser mi destino Te voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Te voy a casar, pero que basta el día de tanto esperar Y me la voy a llevar Y me la voy a casar Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, quiéreme mucho, dulce amor mío Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, como te quiero yo a ti Estando despierto, estando dormido Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Pero, me voy a casar Ya me casé, vamos tú a casa y olvídate Te voy a casar Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, tanto que la quiero Tanto que la adoro Me voy a casar, cuando te cases conmigo Seremos tan felices Me voy a casar, y nada en el mundo Nos podrá separar Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero Me voy a casar, con la mujer que tanto yo quiero No, 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 no